¡Suscríbete! Usa una chorrada, es buena para brindar Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar Sentirme como una colilla con mis labios al fumar Colgarme de cualquiera que le guste tras luchar Que inoportuno fue decirte, me tengo que lancar Pero que bien estoy ahora No quiero volver a hablar de princesas que buscan Y vos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Ando silbando, me paro con la gente a charlar Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar Escucho música y me pongo a bailar Sigo flipando cuando veo mi cara en el as Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que algo malo viene detrás Me siento como una colilla con mis labios al fumar Me cuelgo de cualquiera que le guste tras luchar Que inoportuno fue decirte, me tengo que lancar Pero que bien estoy ahora No quiero volver a hablar de princesas que buscan Y vos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo, quiero volver a hablar de princesas que buscan Y vos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Sigo buscando una sonrisa de repente en un mar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar De princesas que buscan Y vos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo, quiero volver a hablar De princesas que buscan Y vos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo, quiero volver a hablar de princesas que buscan Y vos que coleccionar a los pies de su cama Y vos que coleccionar a los pies de su cama Y vos que coleccionar a los pies de su cama Y vos que coleccionar a los pies de su cama Y vos que coleccionar a los pies de su cama Y vos que coleccionar a los pies de su cama Y vos que coleccionar a los pies de su cama Y vos que coleccionar a los pies de su cama Y vos que coleccionar a los pies de su cama Y vos que coleccionar a los pies de su cama Y vos que coleccionar a los pies de su cama Y vos que coleccionar a los pies de su cama Gracias por ver el video.